Los días 13 y 14 de agosto se realizó de manera virtual la Conferencia Internacional Desafío para la Investigación Educativa a partir de la pandemia, organizada por el Ministerio de Educación de Argentina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Grupo de Trabajo Claxo Políticas Educativas y Derechos de Educación y el IEAL Internacional de la Educación para América Latina. Participaron importantes referentes del sistema educativo de varios países de la región, entre ellos la profesora Dalila Andrade Oliveira de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Buenos días, profesora. Buenos días, Erick. ¿Qué tal? Nos habla desde el norte de Brasil, desde Recife. Sí, en este momento estoy en el nordeste del país. Muy bien. Bueno, en términos generales podemos constatar que el campo de la educación, y lo diría a nivel planetario, se ve convulsionado en estos tiempos de pandemia como nunca antes, planteando no solo los desafíos de repensar una educación post-pandemia, sino también dejando al descubierto ciertas deficiencias en nuestra región. ¿Se puede pensar en una, entre comillas, nueva normalidad sin mirar atrás a los tiempos anteriores a la llegada del COVID-19? Sí, me parece que esto ya está más o menos dado de que el normal nunca será, o por lo menos por los tiempos más cercanos, más próximos, no será el mismo. Vamos a tener que convivir con una nueva normalidad. Pero lo más interesante de todo esto es pensar que en todo el mundo ningún sistema educativo estaba preparado para vivir un momento de pandemia. La pandemia ha llegado y ha transformado las rutinas de todos los países, y sobre todo en la materia educativa, los desafíos que vemos desde los países desarrollados hasta países más periféricos son muy parecidos, claro que con grados distintos de dificultades, pero este normal va a depender mucho de la capacidad que tiene cada país de responder a estos desafíos. A usted le tocó participar de la mesa de clausura, ¿no?, junto con los argentinos Pablo Gentili y Sonia Aleso, en la que abordaron el tema de conocimiento y soberanía en tiempos de pandemia, desafíos y deudas para las políticas públicas. ¿Cuáles fueron en pocas líneas las principales conclusiones a las que arribaron? Bueno, discutimos cómo esta relación entre conocimiento y soberanía ha estado muy presente entre nosotros en la investigación educativa, sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XX. Se habló mucho y se habla todavía hasta hoy de preparar a los sistemas educativos, de hacer reformas en nuestras escuelas para enfrentar los retos, los desafíos del siglo XXI, de la sociedad del conocimiento. Pero poco se habla de qué conocimiento. Poco se interroga qué conocimiento es este y quiénes son los que definen los conocimientos que son válidos para enseñar en las escuelas, de dónde salen esos conocimientos, quiénes son los productores de esos conocimientos. Lo que sabemos es que esta relación entre soberanía, comprendiendo la soberanía como soberanía nacional, pensando desde el Estado Nacional, desde el poder del Estado Nacional, ha pasado por arriba de las soberanías nacionales, con instrumentos dados por actores transnacionales como la Órcide, por ejemplo, que por medio del PISA, que es uno de los instrumentos más importantes hoy de regulación del conocimiento, ha implantado en todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo, o por lo menos en un gran número de países del mundo, conocimientos que son de interés de una relación de poder hegemónico, de una agenda hegemónica para la educación. Digamos que este es el tema principal que ha, de alguna manera, llevado a las discusiones de la última mesa de la conferencia. Hablamos de nuevos conocimientos, de soberanía pedagógica, y eso sin duda incluye el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de internet en la educación, que sea accesible para docentes y alumnos que han debatido al respecto. Sí, debatimos a respecto de eso también, porque esto, bueno, esto estuvo presente en una gran parte de las mesas de toda la conferencia, porque este tema es un tema que hoy no podemos dejar de lado porque el acceso que buena parte, o el acceso que la gran parte de los alumnos, de los estudiantes hoy, sobre todo en las escuelas públicas del mundo, no están dando a la educación, tiene mucho que ver con la capacidad que tienen sus familias, las familias de estos estudiantes, de promover, por ejemplo, una buena internet, buenos aparatos, y todo esto, este ambiente tecnológico, que era algo que en el discurso estaba muy presente en los discursos de las reformas educativas, lo que percibimos en este momento de pandemia es que tiene un acceso muy desigual, y que tiene que ver con las desigualdades sociales y económicas, que cuanto más pobres son las familias, cuanto menos ingresos tienen las familias, menos acceso los estudiantes tienen a estos aparatos, a una buena conexión de internet, y el mismo se puede decir de los docentes, los docentes también han enfrentado muchos desafíos en este sentido. A su entender, ¿qué importancia reviste este tipo de encuentros y de debate, como es el de la Conferencia Internacional sobre Educación, de la que participaron expertos de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, entre otros? Sí, sin duda, un espacio muy importante. Yo he participado de CLACSO desde 2000, y siempre la evaluación que tengo de los espacios que en general promueve CLACSO, es justo esta, de que CLACSO es un espacio de desarrollo del pensamiento crítico social latinoamericano, que hace muchas décadas ha desarrollado un rol muy importante en este sentido, de promover el intercambio de ideas entre investigadores de distintos países, distintas nacionalidades, distintas formaciones. Nosotros en CLACSO nos encontramos desde la sociología, de la política, de la geografía, de la educación, y estos ambientes, como fue esta conferencia que pudimos asistir la semana pasada, son sin duda espacios muy privilegiados de desarrollo de un pensamiento crítico social, además autoreferenciado, que pensamos desde nuestra región, con los problemas y los retos que tiene nuestra región. Para terminar, ¿en qué nivel se encuentra el ciclo lectivo actualmente en Brasil? ¿Hay una política nacional o están políticas por estados? Brasil está viviendo un momento muy complicado. Ustedes saben desde afuera que tenemos un gobierno muy autoritario, de orientación conservadora, en muchos temas de orientación fascista mismo, y que en este momento ha tenido una dificultad muy grande de promover una coordinación nacional del problema educativo. No solo del problema educativo, el problema de salud, que es el primer para enfrentar la pandemia, tampoco el gobierno federal ha respondido dentro de las necesidades que tiene la población. Pero en materia educativa, que vivimos en el país, somos un país federativo, entonces los estados y las municipalidades tienen alguna autonomía y organizan sus propios sistemas de enseñanza. Entonces, este tema es un tema muy variado. En general, el conjunto de las escuelas públicas, municipales y estaduales están sin clases. Estamos respetando el aislamiento social desde más o menos marzo. Una sola red pública intentó empezar las escuelas a la semana pasada, el Amazonas, que fue uno de los estados que primero ha enfrentado la crisis más dura de la pandemia. Pero hay una gran resistencia de la población. Hoy mismo, el día de hoy, ha salido una encuesta en uno de los más importantes periódicos del país, que muestra que 79% de la población brasileña no está de acuerdo que volvemos a las escuelas. Y no está de acuerdo, ¿por qué? Porque el país no está preparado para enfrentar la pandemia. No tenemos el servicio público de salud que pueda atender a toda la población. Que poner hoy los estudiantes en las escuelas, los profesionales en las escuelas, es poner en situación de riesgo, no solo a estos estudiantes y profesores, sino que también a sus familias. Esto representa más de 60 millones de personas, porque solo estudiantes en educación básica en este país, tenemos 48 millones de estudiantes. Si sumado a los profesionales y a sus familiares, es mucho más. Entonces, este es un problema muy grave que estamos viviendo en este momento. Y yo diría que desde Brasil no sabemos cuándo volveremos a tener clases presenciales. Profesora Dalila Andrade Oliveira, le agradezco por su tiempo y por habernos ayudado a pensar en la educación en los tiempos que vienen. Todo un desafío para América Latina y el Caribe. Entonces, recordemos que es la región más desigual del planeta. Muchas gracias, Erick. Y muchas gracias a todo el equipo de CLACSO, a todos los que contribuyeron con esta conferencia. Hablamos con la profesora Dalila Andrade Oliveira, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, para CLACSO TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!